Do you like it? Do you like it? How about this one? Do you like it? How about this one? I'm hurt! I'm hurt! One less! I'm hurt! A less hunter! I'm hurt! I'm hurt! I'm hurt! I'm hurt! Do you like it? How about this one? I'm hurt! One, one! Two, one! Two, one! One, one! One, one! One, one! One, one! ¡Nadie se recupera de esto! ¡Han dado una atención! ¡Bien! ¡Lo maté! ¡Bien! ¡Lo formamos! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!